Buenas tardes, el IBEX 35 pone broche de oro a esta primera semana del año. El selectivo español consolida los 8.400 puntos que tanto le costó mantener ayer y termina este viernes con una subida del 0,39% los 8.435 enteros, un incremento que en el conjunto de la semana alcanza el 3,74% en cuanto a los valores. Bank Inter por segundo día encabeza la tabla y se nota un rebote de más del 5% seguido de bolsas y mercados con un alza del 4,93%. Del otro lado, Viscofan termina su primera semana en el selectivo en rojo al dejarse un 2,35%. Le sigue técnicas reunidas con pérdidas del 1,51%. De nuevo, las noticias que llegan hoy desde Estados Unidos han animado a las bolsas europeas. La principal economía del mundo sigue creando empleos. En diciembre, 155.000. Este dato no solo ha sentado bien al IBEX 35, también al resto de plazas del viejo continente. París ha terminado el día con una subida del 0,24% y el DAX alemán del 0,26%. Mejor aún, han ido las cosas en Milán que se ha notado un rebote del 0,30% y en Londres donde el FTSE 100 ha subido un 0,7%. La media europea, el Eurostox 50, ha terminado el viernes con ganancias del 0,13%.